Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo de hoy vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es consecuencia de una alteración hormonal que no se sabe por qué nos afecta pero que aumenta la insulina y aumenta las hormonas androgénicas o hormonas masculinas en nuestro cuerpo y esta alteración hormonal lo que produce principalmente es que nuestros ovarios no funcionen bien, no lleven a cabo adecuadamente nuestro ciclo regular de cada mes y que en muchos casos no se dé la ovulación, es decir, se dan ciclos anovulatorios, ciclos sin ovulación y que eso hace que entonces no nos venga regularmente el periodo. En muchas de las ocasiones lo que suele haber es unas ausencias largas de periodos por 3, 4, 5, 6 meses, por varios meses hasta por un año dependiendo del tipo de alteración de la severidad, de la alteración hormonal o incluso puede estar asociado entonces con ciclos también muy cortos e irregulares. Es más tendiente hacer ciclos largos. La elevación de las hormonas masculinas puede producir aumento en el vello en especial en lugares en donde más le da al hombre que a la mujer. En la cara, en el pecho, en el abdomen, en los brazos pero de una manera más de lo común, no simplemente hay que soy velludita. No, pues yo soy velludita pero yo no tengo síndrome de ovario poliquístico. También puede estar asociado con acné, acné más bien severo. Por el aumento en la insulina también hay un aumento en el sobrepeso y un aumento en la en la facilidad en cómo te puedes subir de peso y aumentar de peso fácilmente. Disminuye la fertilidad. Si no estamos ovulando regularmente, obviamente se va a afectar nuestra fertilidad, entonces no te embarazas tan fácil cuando tienes un síndrome de ovario poliquístico. También se puede asociar con aumento en la caída del cabello por las hormonas masculinas. Notamos que tiende a haber más calvicie en los hombres que en las mujeres. Es por las hormonas masculinas. Entonces si están aumentadas, la mujer va a tener esos signos que dan las hormonas masculinas, el acné, el vello, el aumento de la caída del cabello. Y uno de los rasgos principales por lo que lo conocen es porque en la ecografía transvaginal te van a mostrar que tienes múltiples quistecitos pequeños en los ovarios. Y ahí aclaro, son un montón de folículos que son los que tienen dentro del óvulo que se va a ovular, que como no se ovula se van quedando dentro del ovario y le da esa apariencia llena como de roticos. Y son todos los foliculitos que se quedan ahí. Quistes, quistes como tal, pues no son muy grandes, son pequeñitos, son entre 2 a 9 milímetros de menos de un centímetro, pero hay varios. Usualmente 12 o más, porque normalmente en un ovario normal en ecografía no es que no vayan, siempre van a haber folículos 6, 7, dependiendo de la fertilidad. Si eres fértil, tienes varios folículos en crecimiento, puedes tener 6, 7, pero en un ovario poliquístico por ecografía vas a tener más de 12 de estos folículos. Esto hace que obviamente aumenten en tamaño los ovarios y que puedas entonces sentir dolores pélvicos porque tienes unos ovarios más grandes de lo normal. No es que tengas que tener todos estos síntomas que te acabo de describir, sino que puedes tener varios. Es más, para el diagnóstico como tal de ovario poliquístico no es necesario que tengas los quistecitos en los ovarios en la ecografía, puedes o no tenerlos. Pero sí debes de tener dos de los criterios para el diagnóstico, que es el aumento de las hormonas masculinas en sangre o signos físicos de verdad, de androgenización o de masculinización. Entonces tienes que tener eso, la resistencia a la insulina o aumento en la insulina. Entonces puedes tener estas dos cosas. Entonces pueden estar los hallazgos ecográficos o no, pero el hecho es que si el trastorno hormonal de base está presente, tú tienes un diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Y lo otro es que también es a veces frecuente que se sobrediagnostique por ecografía lo de la apariencia del ovario poliquístico, porque hay muchos que no tienen la experiencia y porque ven unos 6, 7 folículos que a veces se pueden ver en mujeres muy fértiles, ya le dicen que tiene un ovario poliquístico y la mujer ya queda segura de que tiene un ovario poliquístico y es simplemente un hallazgo por ecografía. Y sus hormonas están perfectas, probablemente le está viniendo normal cada mes, pero entonces queda con un diagnóstico errado. Entonces no es solo que tengas los ovarios poliquísticos por ecografía, sino que tengas alteraciones hormonales. Es como lo principal, lo más llamativo no es tanto la parte de ecografía o la parte de esos quistecitos, sino la parte hormonal. Eso es lo que se tiene que evidenciar, todos esos trastornos en la parte hormonal, que es lo de base. Entonces puede o no haber esos quistes en los ovarios, pero los trastornos hormonales están allí presentes. ¿Por qué se dan estos trastornos hormonales? Realmente no se sabe. Se sabe que hay una predisposición genética y familiar, pero pues no se sabe por qué. El hecho es que hay ese trastorno hormonal. El problema es que este trastorno hormonal, que es el aumento de la insulina y el aumento de los niveles de hormonas masculinas, tienen efectos a largo plazo y es por eso que debes tener un tratamiento, porque a largo plazo va a disminuir cada vez más tu fertilidad si no recibes tratamiento. Va a aumentar el riesgo de diabetes, el riesgo de hipertensión por la resistencia a la insulina que hay y también el riesgo de cáncer de endometrio, porque ese desarreglo hormonal hace que no se esté eliminando bien la menstruación cada mes y a veces se nos quede un montón dentro del útero y eso es riesgo para más adelante con los años tener cáncer de endometrio. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El pilar número uno y si tenemos en cuenta que el problema es el aumento de la insulina es la dieta. Debes de disminuir muy importantemente la cantidad de carbohidratos, de harinas, de azúcares que estás consumiendo en tu dieta, porque si no hace un ciclo peor al aumentar más los carbohidratos, más insulina, más aumenta y peor el desarreglo hormonal. Entonces, si disminuyes la ingesta de carbohidratos vas a ayudar a tu cuerpo a controlar esos niveles de insulina y así podrás ir mejorando todo el trastorno hormonal que está asociado con este aumento de la insulina. Muy pocas mujeres van a lograr tratar el ovario poliquístico. Sé que hay muchas mujeres que lo han logrado y defienden el manejo del ovario poliquístico solo con dieta. No es que yo no diga que se puede. Se puede, pero es muy difícil que tú manejes una dieta casi que nula en carbohidratos. Obviamente necesitarías la asesoría de una nutricionista, pero es muy difícil mantener una dieta así a largo plazo. Y los resultados que tú podrías lograr solo a punta de dieta, de quitar prácticamente a todos los carbohidratos de tu dieta, se vendría a lograr más o menos hacia los seis a nueve meses de constante cuidado con tu dieta. Más o menos hacia los seis a nueve meses podrías lograr ciclos ovulatorios. No digo que hay mujeres que no lo logran, claro que sí, pero le digo para todas aquellas compañeras mías que les encanta comer harinas, que les encanta comer dulce como a mí. Entonces quiero ayudar a estas mujeres que no son lo más fit para todas aquellas otras que pueden con la dieta me parece perfecto y pueden ir a ver otros youtubers que les enseña cómo manejar dietas cetogénicas y todo esto. Pero le quiero hablar a ese común de mujer que no está manejando una dieta tan estricta, tan baja en carbohidratos y que no va a comer un azúcar y que no va a comerse un pastel, una harina, una papa, pues me parece a mí supremamente difícil. Pero bueno, sí, pilar fundamental número uno, la dieta. Segundo, los medicamentos que disminuyen la resistencia a la insulina. Es vital que una mujer que tiene un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico esté recibiendo un medicamento que se llama medformina. Lo habrán escuchado mucho. Sí, la medformina se utiliza en los diabéticos. No es que tengas diabetes, pero hay una gran cantidad de insulina en ti y no se están manejando bien los carbohidratos en tu cuerpo, así que la medformina te puede ayudar. Usualmente no se maneja en las dosis que se maneja con los diabéticos. Se maneja simplemente una dosis de unos 500 miligramos diarios después de una comida para que no te vaya a dar náuseas, mareos, porque te baje mucho el azúcar. Ese es pilar fundamental. Entonces, si tú tienes un diagnóstico claro de ovarios poliquísticos, que no es simplemente por ecografía, sino que tienes el trastorno hormonal como tal, tú debes dentro de tu tratamiento. Si no estás haciendo esa dieta estricta que te digo, debes de estar con medformina. ¿Por cuánto tiempo? Lo siento, eso es un tratamiento crónico y a largo plazo. No es que ya te tomaste un mes de medformina y eso es todo y ya mejoramos. Entonces la medformina también te va a disminuir el riesgo de diabetes que ya está implantado en ti por el hecho de tener un síndrome de ovario poliquístico. Entonces dieta y medformina. El tercer punto va a depender si tú te quieres embarazar ahorita o si quieres embarazarte a más largo plazo. Si, si por ejemplo tu idea no es embarazarme ya, entonces lo siguiente serían los anticonceptivos, pero no un anticonceptivo cualquiera, sino los anticonceptivos con efecto antiandrogénico, es decir, el efecto de disminuir esas hormonas masculinas que están elevadas en ti. Entonces tienen que ser los anticonceptivos que contengan ciproterona dentro de su componente. Entonces no son cualquier anticonceptivo, porque otro anticonceptivo te va a servir para que menstrues normal cada mes, pero no te va a ayudar con el desarreglo hormonal. Entonces debe de ser uno que tenga un efecto para disminuir ese potencial de hormona masculina que hay en ti, para que te pueda mejorar el acné, para que te pueda mejorar la cantidad de vellos, para que tu cabello no se esté cayendo, o sea, disminuir el problema, ¿cierto? Vamos a ir a erradicar el problema que tenemos, que es lo de la insulina elevada y lo de las hormonas masculinas elevadas. Siempre ahí están ya las defensoras de no utilizar hormonas y todo, yo ya con eso como que no quiero pelear, ya he subido varios vídeos sobre lo que pienso yo de las hormonas, los mitos de las hormonas, así que si lo quieres ver, pues míralo. Y si no quieres utilizar esas hormonas, está bien. Si no tienes efecto androgénico en tu cuerpo, porque muchas veces que tienes ovario poliquístico, pero no se te está cayendo el cabello, no tienes acné y no tienes muchos vellos, sino que simplemente tienes la parte de la insulina y la parte de los ovarios en la ecografía, entonces no sería totalmente mandatorio que estés tomando hormonas contra las hormonas masculinas, porque si no están elevadas, pues no las tienes que utilizar. Y ya simplemente te diría que no utilizaras para planificar métodos con hormonas que puedan aumentar las hormonas masculinas, porque ahí sí hay anticonceptivos que pueden aumentar levemente estas hormonas, como las que tienen leonorgestrel. Y para las mujeres que están pensando en embarazarse ahora pronto, que de pronto fue que se dieron cuenta que tenían ovarios poliquísticos precisamente porque veían que no se podían embarazar o porque están viendo que sus periodos no son regulares y saben que así va a ser muy difícil embarazarse. Entonces, obviamente la dieta, igual la metformina, tener en cuenta hay un puntico de una vez, la metformina no se suspende cuando nos embarazamos, se debe seguir durante todo el embarazo para mejorar el resultado del embarazo como tal. Entonces, para estas mujeres se puede ensayar lo de la dieta y la metformina por los meses iniciales a ver si ya sola emprende la ovulación y se puede embarazar. O si no, se pueden utilizar medicamentos que son inductores de la ovulación. En cuanto al uso de los inductores de ovulación, yo sé que en la mayoría de partes en internet y todo, les hablan del clomifeno, si les dicen incluso y úsenlo del tercer al quinto día que te llega la menstruación y lo utilizas por cinco días. Eso no es un secreto. Yo sé que ustedes lo encuentran buscando en Google, en cualquier página, eso se los dicen. Pero les digo, es un grave error que ustedes lo utilicen así solos, sin una asesoría. No les digo que es un secreto, que eso es lo que vamos a utilizar y que probablemente sí, si lo vayamos a mandar así. Pero es que ese proceso de inducción de ovulación tiene que tener una vigilancia. Iniciar con una ecografía vaginal en el que se mire durante la menstruación, si realmente este ciclo que se viene, tus ovarios están aptos para el clomifeno. Entonces, eso tú no lo vas a poder hacer tú sola. Lo siento, necesitas de un personal capacitado en ecografía vaginal avanzada y te pueda decir eso. Segundo, para poder conocer tu dosis de clomifeno, que muchas veces le dicen así 50, 100, 150. Para poder saber la dosis, también se requiere que el primero de los ciclos sea vigilado también por ecografía, sea vigilado de cómo crece ese folículo con el clomifeno, si esa sí es la dosis para ti, si hay que aumentarla o no. Probablemente si te logran manejar un ciclo adecuadamente, ya los siguientes ciclos no necesiten estarlos vigilando tanto por ecografía, pero el primero sí. El primero hay que estar chequeando porque tu dosis puede ser muy diferente de la que se embarazó Julanita o no sé quién. No, no debes de perder la oportunidad que es la de utilizar un inductor de ovulación, porque algo que si no te dicen muchas de las páginas en las que puedes leer sobre el clomifeno, es que el clomifeno no se debe de utilizar por largo tiempo. El clomifeno usualmente se utiliza tres a seis ciclos, nada más, y luego deben de pasar años para que tú lo puedas volver a utilizar o si no, no te va a servir. Sí, incluso la idea es que tú solo lo utilices por un ciclo de tres a seis meses y nada más, que en esos tres a seis meses tú te embaraces, pero entonces debes de utilizarlo bien. La mayoría no se va a embarazar. Una que otra puede poner su éxito, sí, con el clomifeno. No les digo que no, pero eso es una que otra, la que se ganó la lotería, que así no más lo logró. Pero eso requiere de un profesional capacitado para poder llevarte la inducción de la ovulación. Eso no se hace así tan fácil. Es más, no todos los ginecólogos hacen inducciones de ovulación, porque no todos los ginecólogos tienen, pueden, tienen el ecógrafo, tienen la posibilidad de hacerte la ecografía vaginal o tienen el conocimiento para poderte llevar a cabo de una manera adecuada una inducción de ovulación. Muchas veces el ginecólogo te va a mandar donde un especialista de la reproducción, que es el personal idóneo para hacerte eso. Entonces tú puedes asesorarte con tu ginecólogo si él la hace y o si no cuál es el que la hace para que tú te lo hagas bien. Pero no pierdas esa oportunidad que es utilizar un inductor de ovulación, porque más adelante te va a pesar. Cuando llegues donde el personal idóneo y te digan, no, pero no lo podemos utilizar todavía porque tú hiciste esto. Entonces recuerda, pilares del tratamiento. La dieta baja en carbohidratos no es una dieta así como tan, tan sencilla de llevar a cabo. Es por eso que en la mayoría de los casos lo recomendable es que utilices metformina si es que no eres de las defensoras y no quieres medicamentos en tu vida, bla, bla, bla. Entonces pues contra ese grupo de personas no voy a discutir el respecto. Y lo tercero, por más que los odien, las drogas antiandrogénicas que contienen los anticonceptivos. Sería la siguiente opción para las mujeres que tienen alteraciones a nivel de estas hormonas masculinas, porque no son todas las que tienen ovarios poliquísticos, pero sí mucha, mucha parte de ellas. Y finalmente, para las que se quieren embarazar y que no lograron simplemente con manejo de dieta y metformina y bajar de peso, que no logran ovular, se les puede dar los inductores de ovulación, pero con una adecuada vigilancia. No así como así. ¿Listo? Entonces eso sería en resumen lo que yo pienso que es lo suficiente para que ustedes se puedan defender en cuanto al concepto de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Espero que les haya servido mucho esta información. Cualquier duda, pregunta, si tienes o no tienes ovarios poliquísticos, coméntame.